¿Qué es lo que hay que ver en este tipo de candidaturas por y para qué quieren ser candidatos a diputados nacionales? Creo que la diferencia pasa por ahí, pero hay algo que es en común entre todos los vecinos de la provincia, que es la falta de trabajo, la falta de empleo, donde nuestra propuesta es el primer anteproyecto de ley, es la emergencia laboral, hay que declarar la emergencia laboral, que es uno de los proyectos de ley que también tiene unidad ciudadana a nivel nacional, estamos dentro de todo lo que marca la propuesta a nivel nacional de unidad ciudadana, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, y este es el primer proyecto que también acá en Chubut es igual en casi todo el país. Y con respecto a lo que está sucediendo en las arcas provinciales, si bien esta es una elección nacional, lo que estamos viendo principalmente es tratar de hacer las leyes correspondientes para hacer la restitución de los feriados puente, que tanto mal le ha hecho a las economías regionales, lo podemos ver acá en Esquel, en Puerto Madre, en todos los lugares turísticos, en toda la comarca andina. El tema de los feriados puentes ha sido algo que ha sido muy malo para todas las economías regionales, para los productores y especialmente para el turismo, que es un importe muy importante para la provincia. Así que estamos trabajando ya sobre estos temas desde hace más de un año, porque bueno, esta no es una lista improvisada, que se armó de un día para otro y no es un corte y pega. O sea, todos los que componen la lista de unidad ciudadana acá en Esquel, por ejemplo, con Natalia Rabarotto, con Marisa Montero de la Casa, Mariana Mortero de la Casa, realmente se está haciendo un trabajo muy a conciencia y sabiendo por qué y para qué queremos estar en los lugares que están definidos para esta elección.